Gonzalo Hermosilla, Misur Deportes. Muy buenas tardes, profesor. Gusto con saludarlo como siempre. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Igualmente. Todo bien, profesor. Profesor, le quería consultar. Sabemos que estamos ya en las instancias finales donde Colo-Colo quiere ser campeón, que ese es el gran objetivo de la mano suya. Pero, ¿cuánto perjudica este caso de COVID al cacique? ¿Y cuánta ventaja dan para este domingo frente a Unión Española en el Monumental? Muchas gracias. Éxito. No, no, no nos perjudica porque la falta de un jugador no hace que el equipo se resienta en el funcionamiento. Por más que sea un jugador que esté jugando todos los partidos, por más que sea un jugador que no haya jugado todos los partidos. A nosotros nos perjudicó mucho cuando nos sacaron 18 jugadores la primera vez y después 50 o 60 jugadores. Ahí sí, ahí es imposible competir igual a igual. Pero cuando te falta un jugador no hay problema. Nosotros, y siempre lo hablé de esto, ¿no? Tenemos un equipo donde tenemos prácticamente dos jugadores por línea, de casi del mismo nivel. En algunas posiciones tenemos chicos que están jugando muy bien, de 18, 19 años. Así que no tengo ningún temor, si tienen que jugar alguno de ellos, en jugar estos partidos. Así que estamos bien, estamos fuertes anímicamente, estamos con ganas, motivados. Y ojalá que podamos plasmar en la cancha todo esto que hemos recuperado las últimas dos semanas.